Hola, hola chicas, oigan pues nos salimos al tianguis, fuimos a caminar un ratito pero pues no se pusieron los puestos, solamente estaban así como de pura comida, estaba el de los tamales, este puesto era de chicharrones preparados y el otro el que está hasta allá era el único puesto así como diferente el de la lotería, entonces nos estuvimos pasando aquí en donde venden aguas frescas, smoothies, fruta, yo venía a buscar el puesto de los elotes pero pues tampoco se puso así que pues ni modo nos quedamos con las ganas oigan pues ya vamos para la casa, no se ve porque pues no hay luz mercurial y pues ahorita les enseñamos que fue lo único que estuvimos comprando porque como pudieron ver pues no hay muchos puestos esto fue lo que nos estuvimos comprando, al final yo me estuve comprando un smoothie de Oreo, estaba muy rico, Karen y Alejandro se compraron un vasito de fresas con crema y Emiliano fresas con plátano y crema Hola, hola chicas, ahora sí les puedo dar formalmente la bienvenida a este video y como ya vieron en el título el día de hoy les voy a estar mostrando cómo es una rutina de noche hoy es viernes, día de tianguis, aquí a la vueltecita de mi casa pero pues como pudieron ver no hubo tianguis y es que pues estaba pronosticada una lluvia de hecho sí se nubló y yo creo que por eso no hubo tantos puestos, yo creo que pues sí les dio miedo la lluvia porque pues estaba pronosticada una mega tormenta pero pues no de hecho toda la mañana hizo mucho sol, casi toda la tarde y pues yo aproveché para estar lavando llevamos a los niños a la escuela y pues rápidamente yo me puse a lavar, fueron poquitas prendas pero pues ya ahorita me voy a poner a doblarlas y a guardarlas y pues bueno este ya pues les estaré mostrando en el transcurso de este video pues cómo es una rutina de noche conmigo no todos los días son iguales así que pues espero mostrarles algo interesante el día de hoy y pues bueno todavía es un poquito temprano van a darlas bueno no ya pasan las 8 de la noche y pues bueno espero que me sigan acompañando chicas y que les guste este video voy a comenzar con doblar y guardar la ropa ya para que quede despejada aquí la sala también le voy a estar hablando a Emiliano para que me ayude a guardar sus libretas porque estábamos haciendo tareas ahorita y también Karen me va a estar ayudando un poco con la limpieza ella siempre me está ayudando un poco con la limpieza también los niños pero ellos más como de andarme levantando pues lo que hagan como tipo tirar sus juguetes ellos me ayudan a levantarlos ahorita ya iba a empezar con la cena yo yo tenía pensado hacerles como unas quesadillas así con jamón pero los niños ya no querían estar comiendo se me llenaron con lo de las fresas y es que pues ellos cuando llegan de la escuela no llegan comiendo luego luego comen como entre la 1 y 2 de la tarde pero cuando ya llega Karen de la secundaria que ella está en el turno de tarde ella llega comiendo junto con Oscar y los niños vuelven a comer y entonces pues ya ahorita que se compraron sus fresas ellos ya no tenían hambre oigan pues ya iba a comenzar con la semana a lavar estos poquitos de trastes pero como la licuadora se había lavado y estaba acá en la esquina pues ya le iba a quitar para volverle a poner este sus cuchillitas pero este no encuentro el empaque y es que la que me estuvo ayudando a lavar trastes fue karen entonces quiero pensar que pues como quedó basurita se tiró al bote y pues ella ya acaba de salir a tirar la basura porque ya lo busqué no lo encuentro entonces pues se me hace que voy a tener que irlo a buscar porque si no oigan pues si la encontramos miren estaba mero arriba hoy pasó la basura así que pues no no le batallamos entonces pues la voy a estar lavando súper bien y como quiera lo voy a poner en cloro este un buen rato y pues ya este lavo trastes y me voy a meter a bañar porque me siento muy acalorada de ahorita que estuve este medio trapeando porque pues no estaba tan sucio solamente pues era un poquito de aquí debajo de las sillas y pues como por allá por por el sillón a los niños se les cayó un pedacito de fresa y pues este la pisaron y ahí se la trajeron entonces pues si lavo estos poquitos de trastes y me voy a meter a bañar voy a estar dejando esta basijita un ratito con agua y un chorrito de cloro porque se manchó de bueno más bien se le penetró chile de hecho pues si se puede ver que está como rojito entonces pues si la voy a dejar un ratito también voy a meter el el plastiquito el empaque de la licuadora pues más que nada que pues se limpien bien ya se quedaron bien dormidos de hecho miren me acaban de robar una almohada no llenan con las que tienen entonces este pues ya ellos ya quedaron bien rendidos y pues aquí nada más voy a estar sacudiendo un poquito y pues ya estar acomodando la cama para ahorita pues ya descansar oigan pues ya estoy aquí con karen vamos a estar viendo una película en lo que llega a oscar nos va a estar trayendo cena me hubiera gustado haberles compartido un poquito más pero pues no todos los días son iguales chicas así que este día sí que fue bien bien sencillo casi no hicimos nada ya vamos a estar cenando oscar nos trajo una papa asada con queso manchego queso amarillo también traía carne asada y pues provecho chicas si ustedes también pues ya están en sus sagrados alimentos y pues ya hasta aquí les voy a estar dejando este vídeo la verdad me hubiera encantado compartirles un poquito más siento que pues fue algo súper sencillo pero pues ustedes saben que no todos los días son iguales así que pues hasta aquí ya les voy a estar dejando este vídeo espero que les haya gustado muchísimo les mando muchas bendiciones y muchas gracias por estarme acompañando y